La música El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios. Una definición complicada, ¿no? Bueno, para mí es solo una cosa. El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios. Se podría decir que en mi familia siempre va a estar presente la música. En cualquier lugar en el que estemos la compartimos siempre. Podemos decirlo así. Las notas musicales son un conjunto de símbolos que representan algo. Y mi familia es una melodía que todos compartimos. ¡Fabrina! 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 La música vino de mi abuelo. Una gran persona y músico que llegó a ser director de coro sin haber estudiado. ¿Y a qué? A mí me hablas a mí. Ya hijita. O sea... Te miro a ti. O sea... Te hablo a ti pero miro ahí. ¿Cómo es eso? No, no mires a la cámara. Ah, ya, te miro a ti. Pero no está en abajo, no se quiere mirar ya. Ya, qué horrible, voy a hablar con la calamina. Ya, tío, cuéntanos cómo te acuerdas del abuelo, el aspecto de la música. Ah, mucha. Era lo máximo. Bueno, el abuelo era, este, el, creo que el, el sexto o séptimo de nueve hermanos. Me parece que el séptimo. Y de todos los hermanos, el único que se inclinó para la música era él. Y tenía, pues, no sé, un don natural, ¿no? Porque era bien, bien, bien exigente en cuanto a la afinación del coro, me acuerdo, nos metía, pues, eso en la cabeza, ¿no? Y la afinación, la afinación, la afinación. Y el fraseo, y expresar la música cuando uno canta. Se preocupaba mucho de los detalles, de que todo, de que todo funcionara perfecto, de que nadie sobresalga, es un coro, ¿no? Él dirigía coros, no sé si lo has mencionado. Tenía el oído perfecto, siempre desde chicos nos tenía fregados con, con este canta desafinado, este bajo de tono, y, y ahora yo cada vez que escucho una canción, cada vez que escucho algo, este, si no la cantan bien, si están desafinados, me rompen el oído, entonces. A pesar de que no tenía una instrucción formal, era autodidacta, este, formó, pues, este coro, Ars Viva, que era bastante reconocido acá en Lima, ¿no? Y ya se encaminó más a la música, porque la abuela también era, venía de familia de músicos. La abuela hasta ahora, ¿no? Sigue yendo a, sigue cantando en matrimonios, en chivos, como le dice ella. ¿No? Me voy un chivo. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Ahora canto en el coro de madrigalistas de la Universidad Católica, y me llaman muchas veces como colaboradora del coro nacional. ¿Y mi mamá y tío Rafael todos, ellos, cómo aprendieron música? No, no han seguido música, les toca, les gusta cantar y tocan guitarra, y Rafael un poco de piano. A los 17 años lo convencí al abuelo para que me comprara un piano. Me acuerdo que fuimos a buscar por todo Lima un piano usado. Y empecé a tomar clases, pero tomé clases pues que seis meses más o menos, ¿no? Y de ahí seguí tocando solo, claro, me estanqué bastante técnicamente, pero ahí hago mis cositas. Entonces el abuelo le compró una guitarra a él, pero el Bernardo Nicazo le hizo a la guitarra y la dejó ahí tirada, y yo la agarré y empecé a practicar y aprendí sola. No, 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 no. Mira, así era el abuelo. Acá está el hugo, mira. Así era el abuelo, o sea, está... No, y hay otra foto, no sé si usted es mamá. ¿Tú te acuerdas que hay otra foto del papá? Papá cae igualito, pero con el patalón abajo y que todos los del coro se están matando de la risa. En una pileta. Pero ahí también en el monasterio, ¿no, mamá? Y todos los del coro matándose de la risa. La Sabrina me dice, yo tengo el micro y a ella se le escucha más. Canté en el murciélago y de ahí canté en Otelo, en Caballería de Rusticana, unas cuantas óperas que siempre las hacen acá. Y yo canté en el coro y tuve un par de papelitos así cortitos. Sí, pues, tú sabes que la abuela tenía sus ideas, ¿no? Sí, nos dejaba estar ahí, pero ahí nomás, ¿no? Escuchar los ensayos, siempre detrás de, o sentaditos en las escaleras. Ya cuando terminaron los ensayos sí conversábamos todo, pero no nos dejaba meternos de lleno, ¿no? Otro papá de repente nos hubiera metido en el coro, ¿no? Pero él no, él, bueno, él tenía pues su forma de pensar, ¿no? No, no, él tenía pues su forma de pensar. De pronto un silencio total. Corrí de la cocina al comedor y todo el mundo estaba paralizado mirándolo al papá. Dicen que dijo nada más, me siento mal y se quedó dormido. Y ahí terminó todo. Fue duro, pero ya cuando lo ves en retrospectiva, qué mejor forma de morir. Estaba ahí en su cumpleaños, delante de todos y de pronto le dio su patatús. Yo estoy en Pucallpa. Me llama tu tío Rafael. Y me dijo, Diana, te estoy llamando porque ha pasado algo. Y el papá parece que le ha dado un ataque. Rafael me iba contando, ya colgábamos. Me volví a llamar que ya habían llegado la ambulancia y que los estaban atendiendo. Y al final fue la peor media hora de mi vida. Dijo que se sentía mal y fue lo último que dijo, porque ya nunca más lo llamaron a los paramédicos. Todo eso lo vinieron, pero ya no hubo caso. No hubo caso. No sé, tú dijiste que era un documental sobre la familia, una cosa así, ¿no? Sí, sobre nuestra familia. Nuestra familia, exactamente. ¿Por qué crees que estás en nuestro documental? ¿Por qué crees? Sí, ¿por qué crees que estás en nuestro documental? ¿Porque estás loca? ¿Ah, por qué elegiste el tema? Sí, ¿por qué sobre nosotros? Porque somos bien unidos, porque la música... No voy a decir que me quieres ganar, ¿no? Sí. Porque lo que nos une es la comida, ¿no? Siempre nos reunimos a comer y a cantar, ¿no? Pues creo que somos una familia, a pesar de todos los problemas que todas las familias tienen, creo que somos una familia muy unida. No lo haríamos tomadas. No tenía nada más que limonadas. Nada más. Nuestra familia, la música es lo que nos une, es un tema de conversación siempre con nosotros, conocemos bastante de música y yo pienso que la vida no sería nada sin la música. Nuestra familia, la música es lo que nos une, es un tema de conversación siempre con nosotros, como les dije, para mí la música es una cosa, mi familia. La música es lo que nos une, es un tema de conversación siempre con nosotros, la música es lo que nos une, es un tema de conversación siempre con nosotros, la música es lo que nos une, es un tema de conversación siempre con nosotros, la música es lo que nos une, es un tema de conversación siempre con nosotros, la música es lo que nos une, es un tema de conversación siempre con nosotros.